Amigo, buenos días, buenos días, buenos días. Tengo algo bastante importante que quiero compartir con ustedes. Estoy leyendo un libro llamado Aprendiendo de los Mejores. Tienes muchas citas importantes que quiero compartir contigo. Bueno, solamente va a ser un pequeño párrafo, ¿vale? Dice así, pon la responsabilidad en ti. No te centres en qué va a pasar, sino en qué voy a hacer. No te centres en qué va a pasar, sino en qué yo voy a hacer el respeto, ¿verdad? Hay dos tipos de personas, las que creen que las cosas suceden y las que hacen que las cosas ocurran. Abundan los dos tipos. Pero principalmente las que dicen, pues, ya verá lo que pasa, etc. Dice, el ser humano es especialista en justificar por qué su vida no lleva el rumbo que le gustaría. Y lo hace usando diversas excusas. Por ejemplo, los políticos, la crisis, la educación o cualquier otro factor. Es decir, se quejan de todo y no hacen absolutamente nada para cambiar. Abundan los expertos en culpabilidad. Culpa habilidad. Cuando uno decide asumir la responsabilidad de su vida, todo cambia a mejor porque entonces es posible emprender acciones. Escucha esto de cuando tú asumes la responsabilidad de tu vida, todo es posible porque ese mismo día empieza a tomar acciones que te permitan alcanzar lo que tú quieres. Ya sabes, asume la responsabilidad de tu vida porque ese día vas a estar libre para tomar acciones, para tomar decisiones que te hagan vivir mejor. Todo cambia, todo cambia a mejor porque entonces es posible emprender acciones. Hay cosas que no se puede cambiar. Por ejemplo, el clima, pero lo que uno sí puede hacer es coger el paraguas si llueve, abrigarse bien si hace frío o poner el aire acondicionado si hace calor. El clima no puede ser un inconveniente para quedarse en casa esperando a que salga el sol. No hay nada peor que no hacer nada. Escucha esto, ¿eh? No hay nada peor que no hacer nada. Es decir, hay que por lo menos pensar, sí, tenemos que por lo menos pensar para luego decidir qué hacer y hacer cosas que valgan la pena, ¿no? Que esté encadenada en el crecimiento espiritual, social, económico, familiar, etcétera, ¿no? La gente con mentalidad ganadora no pierde tiempo con quejas inútiles, sino que busca alternativa para bordear o superar los obstáculos y llegar allí donde previamente se había propuesto. Dice, no, no te rindas jamás. Lo peor que te pueda pasar en la lucha por tus metas es que te vengas abajo y desistas. De que te des por vencido. Hay momentos en que la vida te va a dar muchas bofetadas, pero tú decides. Si decides tirar del piso y sentir pena y lástima de ti mismo, simplemente tirar hacia delante, aunque te des paletrancaso. Capar, está todo fácil ya. Está muy fácil. Resumiendo esto es, como dice, lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Hay que hacer algo siempre al respecto. Que está lloviendo, coge el paraguas. Que hace frío, coge, ponte ropa. Que no tienes habilidad ni talento, pues lee el libro de superación personal de autoayuda. Que no sabe hacer una cosa, pues busca en YouTube o alguien que te enseñe. Es decir, no tengas excusa para hacer las cosas que realmente tienes que hacer. Si tú sabes que lo que tienes que hacer es algo que te va a ayudar a ti a crecer a nivel espiritual, a nivel social, a nivel financiero, a nivel familiar, a nivel profesional, a nivel de algo que te ayude a ti a crecer. Creo que está todo dicho ya. No voy a resumir, no voy a decir más. Y ya sabes, no debes temer a nada ni a nadie. Si no hay una bomba, un terremoto, alguien que esté en una pistola para disparar, nada de esto. No temas a nada, nada. Es decir, siempre y cuando a lo que tú temas no va a ser algo que te va a quitar la vida o que va a acabar con tus finanzas, que te va a destruir por completo, no temas. Tira hacia adelante.